¡Cúmbase en mí lo que me has dicho! Feligreses católicos asistieron a la parroquia San Carlos Borromeo de la Unión para ser partícipes de una misa en honor a la Inmaculada Concepción de María. Se conmemora la promulgación del dogma de la Inmaculada Concepción de María. Es decir que el Señor se ha preparado, como dicen muchos escritores de los primeros siglos, una digna morada para su Hijo, es decir, prepara a la que va a ser la madre de su Hijo. Pese a que debido a la pandemia del COVID-19 no se puede festejar de la misma manera que en años anteriores, agradecer a la Virgen María haberle dado vida a Jesús, además de su humildad y amor por la humanidad, no podía obviarse. Este año, pues con todas las medidas, hemos celebrado esta fiesta que tiene siempre ese realce, ese celebrar a esa mujer que nos dio a nuestro Señor Jesucristo. A una sola voz, todos los sacerdotes involucrados en esta jornada hicieron un llamado a la población a seguir perseverando y orando por la sanidad de la tierra unionense y de todo el Salvador. Este es un informe especial para Telenoticias 21, informó Samuel Robles.